Música 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 Tu que traes Robert? No tengo nada, voy a comprar un ataque Un ataque de precisión Un ataque de precisión Yo traigo UAB Por eso me lo demas Robert? Lo demas Robert Música UAB aliado arriba Iniciando búsqueda Mira wey ya nos ganaron el tiro wey Ah no, viene bajando wey Viene hacia acá wey Es un wey Listo, voy en camino Sobre ese wey Aquí esta, aquí esta, aquí esta Cuidado Hay wey son dos weyes Ha batido uno Oh my god Doble baja Nada más me marcó Estas a salvo Ah era lo pinche Amenaza wey Da Da Ya con busco Wey pensé que Si hay plaquitas déjenme plaquitas Tiene una máscara Ten Luis compra una caja Compró una caja de placas de una vez UAB enemigo arriba Llevales el carro Juan Tenemos un transporte por aquí ¡Vámonos! 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 Ya, ya lo traigo Está había mochilas ahí Ja, ya... ¡Hueven conmigo! Hostiles entrando al área Vigilen el cielo Hay otro, hay otro Que me está disparando, se me hace que es un franco Ahí se vuelve a tumbar todas las placas El que cayó ¿Dónde está? ¿Dónde está? El otro está en el techo de carrera Está a 17 metros del mundo Tengo movimiento Me ha matido a uno ¿Muerto? Oh, viene un carro No hay nadie aquí, ¿tú Roberto? Había un güey que me estaba disparando como que de allá Alguien lo hiciste que ignore El que bajó Lo hice huir porque me pegué con el plano tirador Pero no lo maté El gas está avanzando Pues ya viene el gaso de este último círculo Oigan el que venía bajando lo mataron Sí, yo lo bajé Sí, yo lo bajé Yo digo que estemos No nos encerremos todavía No nos encerremos todavía Ah, nos vamos a ir para allá para arriba No, nada más voy a checar a ver que no esté nadie aquí ¿Alguien trae valor de Franco? No, yo nada Yo traigo Veinte equipos Veinte equipos güey Veinte equipos güey Es bastante gente todavía güey Ahí digo que si esparcidos estamos bien güey Porque tenemos posición Hay una ubicación Y es donde va a cerrar El círculo Es donde va a cerrar el círculo Yo nada Si quieres venirte para acá Acá yo tengo toda la vista con madre güey y están para franco y están para franco y 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 no están saltando y no están saltando hoy están disparando como que de acá no enamorada hay gente como que había alguien aquí yo también enviar pero no no me detecta nada del radar ignoren eso puede ser fantasma muy marco gas aproximándose zona segura reubicada la pinche bolega voy para allá ahí ahí viene una corona corona no sé no sé ni 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 Comprendido ¿Qué es eso? Ajá, entendido Son tres Ajá, entendido Sí, claro Oye, ¿qué es eso? Acá arriba ¿A ti? ¿Me va a quedar uno? Sí, me van a tumbar a mí Sí, me va a ser, me va a ser ¿Cuántos son, güey? ¿Cuántos son? Ahí otro, güey, ahí arriba, güey Ya va, fue otro Ahí viene el otro correo Equipo aniquilado, equipo aniquilado Ya cayó, ya cayó Ya cayó Ya cayó, ya cayó Resultado óptimo contra ese objetivo Utilicé mi pinche Ahí hay placas Aquí hay blindaje corporal Leventé Le quité placas al francotirador, güey Mira, güey, está trayendo un ataque Ahí está el ataque de Razum Ahí voy, güey, yo voy por ese Ahí voy, güey, yo voy por ese Sí, arroba, güey Aquí hay blindaje corporal Ya utilicé yo el mío Oye, hay placas, güey, todo Oye, me faltan placas, ahí voy Yo traigo caja de placas también, güey Sí, 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 está bien Tira, aquí hay municiones Mira, ahí está el de Razum Yo ando full de municiones, güey, ¿para qué los tiras? Está bien ¿Para qué las dejamos ahí, güey? Y ya, posiciones otra vez, güey ¿Sabes que voy a agarrar yo el pinche franco también? Enemigo entrando en el área Enemigo entrando en el área Ya, ya está Enemigo entrando en el área Por aquí cayó, güey Ya lo bajaron, ya lo bajaron En la corona Eh, atentos, cayó alguien aquí, güey Listo, voy en camino No me marca nada el radar, güey Ya había alguien que corría por los... Ahí está Lasta El ataque final se está preparando Que sea rápido Listo, quince, 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 madre Si lo pilló o no Se agachó, güey No, se agachó Ahí está, pero Ahí lo vi, ahí lo vi Ahí no me queda, güey Tiene una entrega de armamento en camino Aquí arriba estamos bien todavía, güey Sí, venga, sí Para que dejaba la pila Uy, va a venir, güey Va a venir, güey Ah, no Ah, no Ah, no Ah, no Ah, no Ahí empieza a correr el gas, güey Nos vamos con estos güeyes Eh, eh Dame balas, Luis de Franco Ah, güey, güey, güey Chico allá Está partido uno Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Ahí está Y ahí te gracias Tán, te las traemos de arma de arma Tán la arma No será para rellenarme, güey ¿Quién está desmolpiendo, güey? ¿Quién está desmolpiendo, güey? Güey Roberto, ¿Quién está desmolpiendo, güey? Yo Yo ¿Tú, güey? Yo traigo ataque Ah bueno, ¿Tiro uno a wey o que? ¿Ahorita que se cierra el circulo? Si mejor ahorita que se cierra el circulo Si porque falta mucho ah Si wey Aquí hay tres Bateo uno y ese ya se chingo Cayeron ahí nada Tiene uno aquí Abajo Se van a matar entre ellos Ahora si, matalo ¿Dónde? ¿Dónde? Ya lo vi, ya lo vi Casa avanzando Nueva zona segura localizada Eso te abrón Voy a tirar al UAV Muérale El UAV aliado arriba, iniciando búsqueda Acá tenemos gente, arriba Un, dos, tres, cuatro ¿Dónde? Está lejos, está lejos Avanzando por aquí Hay que chingarlo una vez wey ¿Dónde están? En la marca amarilla Ok Ok Vamos a acercarnos para ver si los veo Para arriba Juan También arriba wey No los veo wey No los veo wey Ahí voy yo con Juan Aguas Aguas, aguas sobre el gas Venganse Ten cuidado Estos weyes tienen que correr wey Sí Ah, me tumbó wey Ya lo teníamos aquí Ya lo teníamos aquí bien cerca wey Sí Abatido uno Abatido otro wey Eliminado wey Ahí va corriendo Ahí va corriendo Hijo de su puta madre me tumbó wey ¿Quién? Allá enfrente Vete, vete, vete Vete, vete Queda nada más ese Queda nada más ese Queda nada más ese Ching Están disparando aquí Ah, cabrón Este otro Calma Yo te cubro la gesta No quedan cinco todavía Quedan cinco todavía Quedan tres weyes más Quedan tres weyes más Tíralo, tíralo, tíralo Quedan tres Tira el UAB Tira el UAB, John Solicitando reconocimiento Están adentro del carro del edificio Hay uno aquí Hay uno aquí Listo Hoy en camino Están todos en la caseta wey Listo Hoy en camino Están aquí los dos Uno afuera Y yo estoy aquí Y wey pues vamos a tener que ir a los putazos A la zona segura Pedo wey Acá con la piedra mira Mira ya se vio uno para acá En movimiento Está arriba eh Ahí está Ahí está Va franqueando el vato ¡Cierto! ¡Me dieron! Venga madre wey Ya me dieron wey Mira ahí va corriendo llena Ahí va corriendo abajo Ahí va corriendo abajo ¡Me dieron! ¡Vamos! 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 Ha batido uno wey Ya cayó uno Ya cayó uno A dos Falta uno Falta uno Gabriel no 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 pudo p***** que buena güe que buena cabr** ese güey ya nos estaba rodeando eh que buena güey La mascarita me la acabé toda yo Sin ver wey Abatí a un cabrón sin ver wey Bueno, bueno Cuando estabas abatido Así maté al otro sin apuntar Nomás dispararlo wey A ver lo que le pasas a vivir A que vean ¿Quién te estaba viendo a mi? Yo estaba viendo al Jona Buena cabrón, buena Ya me la merecía, una he perdido ¿Cuántos mate wey? ¿Ya? Yo tres Quince Quince Quince, diez